Anoche me dormí abrazando las nubes Con almohadas de sueños en una cama de ilusiones Desde niña me imaginé esta vida Cruzando retos para llegar a mi cima En un instante perdí toda la certeza Las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia Será una pesadilla, no puede ser verdad Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar Casi se me acaba la fe Casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia Se me agota toda la fuerza para luchar un día más Casi me rendí Casi me rendí Será una pesadilla, no puede ser verdad Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar Casi se me acaba la fe Casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia Se me agota toda la fuerza para luchar un día más Casi se me cae la inocencia Casi me rendí Casi se me escapa la fe Casi se me escapa el amor Casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia Se me agota toda la fuerza para luchar un día más Casi se me escapa el amor Casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia Se me agota toda la fuerza para luchar un día más Casi me rendí Casi me rendí Hasta que pensé en ti Casi me rendí Casi me rendí Pero pensé en ti Mil ojos mirando hacia mí De los tuyos no puedo huir Tu mirada me tiene encantada Si te dejo entrar estaré equivocada Otras manos lo han intentado Solo las tuyas me han encontrado Ya no puedo esconder De querer sentirte al amanecer De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar Puedo intentar conservar el asombro hasta el final Mil palabras ya he oído Solo las tuyas no han desvanecido No puedo escapar de sus sonidos Estoy hipnotizada en un sueño continuo Otros corazones lo han cumplido Otros corazones no han cumplido Se te dejo